Muy buenas tardes amigos tamaulipecos, el día de hoy a las 3.30 de la tarde en punto está programado el arribo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a tierras tamaulipecas, lo hará en el aeropuerto Servando Canales y será recibido por el alcalde matamorense Mario López Gómez, quien por cierto ha realizado pues una magnífica gestión en la realización de obra pública de servicios y toda una serie de acciones en materia de infraestructura en la urbe matamorense y mire usted las visitas de los presidentes de la república en estos tiempos pues ya no generan tanta expectación, ya no generan tanto ruido como lo hacían antes, sin embargo la de hoy merece una especial importancia por el enfrentamiento político que se da entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México y el gobernador Cabeza de Vaca. Entonces bueno los reflectores van a estar en torno a este encuentro, a estas reuniones que se van a llevar a cabo en Tamaulipas, inauguración de obras, va a haber un evento en la colonia Ampliación Solidaridad en Matamoros, se va a inaugurar por ahí un mercado popular y me parece que ahí va a estar también el gobernador Cabeza de Vaca, será una buena oportunidad para saber, para escuchar los mensajes, los discursos del presidente y también del gobernador, que se van a decir estos dos personajes que ahí va a estar también el gobernador Cabeza de Vaca, será una buena oportunidad para saber, para escuchar los mensajes, los discursos del presidente y también del gobernador, que se van a decir esos dos personajes que han chocado de manera frontal políticamente y que bueno pues en su guerra política pareciera no haber ya reversa, este pareciera que no hay retorno en esta guerra política entre Cabeza de Vaca y Andrés Manuel López Obrador. Hablaró, hablará López Obrador en torno a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República en contra de Cabeza de Vaca, Cabeza de Vaca se quejará públicamente como lo hizo en la reunión de la CONAGO en la San Luis Potosí, habrá que ver qué se dicen estos dos personajes de la política mexicana, pero también hay otro ángulo digno de analizar y es el aplausómetro, a quién le van a dar más el apoyo los ciudadanos en los eventos públicos, van a medir fuerza sin duda de popularidad el presidente y el gobernador Cabeza de Vaca, quiénes son, quién de ellos dos se llevará, ahora sí que la mayor parte del apoyo, también por supuesto están pues ahí latentes los riesgos del abucheo, en fin, va a estar bastante movida la gira del presidente de la República por Tamaulipas. Vamos a analizarla detenidamente y les platicaremos posteriormente. Muchas gracias.